Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué creen? Vengo del futuro y llegamos a la meta de los 11,500 suscriptores en el canal de DanEpic. Y, pues bueno, como les había avisado, vamos a hacer un sorteo. Todavía no estoy 100% seguro si va a ser un Nodin o dos Panteras Negras. Ustedes van a terminar eligiendo en el stream. El sorteo se va a hacer en stream, pero para que ustedes puedan participar en este video van a tener que dejar su comentario en la caja de comentarios aquí abajo. Eso sí, no pueden repetir, obviamente, comentarios. Y también su like en el video. Así que, chavos, de ustedes depende si ustedes quieren ganar un Nodin o dos Panteras Negras. Eso todavía lo vamos a decir en el stream el día de mañana, que va a ser el día domingo. Así que no se pueden perder ese stream tampoco. Y, pues bueno, ahora sí, comencemos con el video. ¡Hola, amigos! Sean bienvenidos a esta apertura masiva. Así es, como ustedes lo pueden ver arriba, el DanEpicWale se la rifó. Y, pues prácticamente, por el momento, chavos, compramos los cuatro Odines de la tienda web. Recuerden que cuando compras los Odines de aquí de la tienda web, desaparecen automáticamente de tu tienda de acá. Entonces, por el momento, amigos, nosotros, gracias a esas ofertas pudimos comprar lo que son las ofertas de, para comprar los alfas de cuatro. Estar más cerca de otro rango tres. Y, lo que venía en esos Odines eran 20 cristales del romance mítico superior, en el que, ojo, en estos cristales ya nos pueden dar nexos de siete estrellas. Aparte de luchadores de siete estrellas, todos los que ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Son un montón de luchadores muy buenos realmente. Me gustaría realmente conseguir a Domino. Creo que sería de los pools más preciados que me encantaría obtener. Y, pues, son 80 cristales, amigos. Creo que jamás hemos abierto tantos cristales en este canal de golpe, ¿no? O sea, 80, así. Es como 24 mil runas aquí, amigos. Es una locura. Y esto, como lo mencionaba, es gracias al sponsor que tenemos por el día de hoy. Que, pues, incluso es un compañero de Alianza. Y él tiene un canal de YouTube que realmente es considerado grande dentro de la comunidad. Porque nuestra comunidad no es tan grande como otros juegos. Pero esta persona hace un chingo de aperturas masivas en su canal, chavos. Pueden ir a suscribirse. Se los voy a dejar en el link de la descripción. Y, pues, qué loco. Muchísimas gracias al Danepic. Y, por cierto, chavos, que si logramos subir sus suscriptores, sería la meta, ¿eh? Sería algo muy bueno de que si llegamos a 11,500 suscriptores en su canal. Se pueden venir mejores cositas, ¿eh? Más aperturas masivas, quizás. Y, ojo, que al suscribirse a su canal van a estar viendo gameplay de él. Va a estar subiendo aperturas masivas. Él hace bastantes. Va a estar subiendo rangos. Muchos luchadores de rangos. Entonces, no se pueden perder eso. Yo, por lo general, siempre ando viendo sus videos, güey. Porque son muy buenos. Y, pues, bueno, en esta ocasión nosotros salimos beneficiados de que, pues, vamos a tener un video exclusivo en el canal. Haciendo una apertura masiva, pues, gracias a él. Así que, pues, bueno, chavos. 80 cristalitos. Hoy no más. Estoy calentando las manos, amigos. Para traer la suerte. Así que saquen esas multicuentas, chavos. Y vayan suscribiéndose al canal del Damepic. Voy a dejar que vayan los 80, sí, güey. Y, a ver. Yo creo que el... Vamos... Vamos a abrir al madrazo los primeros 10, chavos. Uy, quedan bien calentitas mis manos, güey. Hoy no más. Miren, chavos, que si todas las personas que están pidiendo ahorita, que ya llegamos casi a 400, güey. Casi a 400. Van y se suscriben al canal. Llegamos hoy mismo, güey. A los 11.5. Y no sabemos qué otras sorpresas nos pueden traer. Tal vez... Eh... Este... Sorteos para incluso ustedes que están viendo, eh. Ojo. Puede suceder. Puede suceder. Así que, chavos. El dedo santo. 80 cristales bien tochos, güey. Primeros 10. Uf. Cero nuevos, amigos. Ay, ay, ay. Por favor, uno de 7, güey. Oye. O sea, ¿no estuvo mal, güey? No seas mamón, güey. Puro de 5 y uno de 6. O sea... Al menos no salió ninguno de 4, güey. O son garantizados de 5 estrellas. Creo que son garantizados de 5 estrellas, ¿verdad? Está raro que no me hayan dado ninguno de 4. Vamos a echarnos para atrás, güey. Ah, versión de 5 y 7, güey. Ah, no me jodas. Uf. Ok. Tuvimos muy mala suerte. Así que nos echamos para atrás, amigos. Nos echamos para atrás, güey. Nos echamos para atrás. Nada más uno de 6, güey. Y el de 6 fue brujita. Al menos fue brujita la de 6, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La fintilla de otros 10. Dos nuevos, amigos. Dos nuevos, güey. Ojo. Sí, yo no abro de esos cristales. Ni eso sabía, güey. Ojo. Que por lo general tengo casi todos los de 6 y todos los de 5, güey. Pero podría ser un troleo esto, amigos. Podría ser un troleo, güey. Espérense. Que sea mollo, güey. ¿Se imaginan que sea mollo de suerte, güey? Al haber ya finalizado la visión, güey. No, güey. A ver. Uno de 6, por lo menos. ¡No seas mamón, güey! Que no tenía esa capitana Marvel, güey. No me la creo. No la tenía, güey. Y yo presumiendo que ya tenía todos los de 5, güey. No seas mamón, güey. F de F, amigos. Por favor, una win. Una win. Una win. ¡No seas mamón, güey! No tenía win, can, güey. No, güey. Hemos sido optimados, amigos. Hemos sido optimados por Kabam. ¡No! Yo ya estaba feliz, güey. Yo ya estaba feliz, güey. Porque era uno de 7, según yo, güey. No seas... No. Terrible, 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 amigos. Ok. Nos vamos para atrás de nuevo. De nuevo para atrás. Chavos. Para todos los que van llegando. Todos los que van llegando. Esto no habría sido posible si no fuera por el Damn Epic Whale, amigos. Les recuerdo, el canal de él es Damn Epic. Búscanlo así en... En el YouTube. Damn Epic MCOC. Vayan a suscribirse, chavos. Muy buena onda de parte de él. El haber prácticamente patrocinado el video. Y sin él no tendríamos esta apertura. Que por el momento... Por el momento... Está un poco F. ¿Ok? Pero, por favor... Necesitamos calentar el dedo. No, ¿saben qué, güey? La nariz. Me estoy recuperando de un granito en la nariz. Bueno, era doble granito, güey. Y tan de luego para el San Valentín. Imagínense. Ahí viene. No reconoce mi nariz, amigos. Ahí va. Listo. Cero. ¡Wow! Espérense. Más de seis al menos, güey. Vemos que son dos ILOX. Tres, cuatro, cinco, güey. No puede ser, güey. Ninguno... ¡Seis! Oye, esta... Esta estuvo buena, güey. Esta estuvo buena. Seis de seis estrellas, güey. Fueron bastantes. Fueron bastantes, la verdad. Entonces, me quedo por el momento aquí. Vamos a volver a abrir otros diez. Con la nariz también de nuevo, amigos. Porque la nariz nos dio suerte, eh. A ver. ¡Ahí ya! Cero nuevos, güey. Pero más de seis, amigos. Por favor. No puede ser posible, güey. A mí me salieron tres nex y cuatro de siete. ¡No me están dando nada, güey! No puede ser, amigos. Ya se nos fueron cuarenta, güey. Ya se nos fueron cuarenta, güey. Y no nos dan nada, güey. Por favor. Algo bueno, papá. ¡Venga! ¡Uy! ¡Pensé que era un nexo de siete, güey! Nos están troleando, men. Pensé que era un nexo de siete, men. La full troleadinha, amigos. ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando aquí, güey? ¡No, no, 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 Estoy calentando la mano, amigos Se viene Ya esto es triste, amigos Esto es triste, amigos No puede ser No puede ser, amigos No puede ser No puede ser, amigos ¿Cómo es que hay gente que le dieron D7 aquí, güey? No puede ser, güey ¿Qué es esto? Creo que lo hicieron Epic, güey No puede ser, amigos Últimos 10, chavos Aunque sea uno de 7, men Uno de 7, men Pues no, amigos ¡Qué mala suerte, güey! ¡Qué mala suerte, güey! Al menos No todo está perdido, chavos Fue un poco triste, la verdad No lo voy a mentir, güey Esperaba yo al menos Uno de 7, güey Por lo menos Uno de 7 esperaba No nos dieron nada No nos dieron nada Vamos a ver si alcanzamos por un luchador de 7 natural Tenemos 4 Tenemos 4 Tenemos 4 más, amigos Que ya son 7 estrellas garantizados 10, 200 Vamos a ver Aquí voy a tratar de agarrar a todos los que estén por 200 ¡No mames, güey! Me está saliendo puro que ni siquiera tenía duplicado, men Ok, este está por 200 Bien Este está por 200 Bien Uy Uy Bueno Conseguimos 2 al menos Nada más a las ballenas de ballenas le dan de 7, güey ¡Qué loco, eh! ¡Qué mala suerte! Yo creo que tuvimos muy mala suerte en esa apertura Amigos Demasiados cristales que abrimos Y nada, güey ¡Qué locura, güey! ¿Para qué quiero esa gema, men? ¡No puede ser, güey! ¿Yo para qué quiero gemas? ¡No! A 900, güey 900 Quiere decir, amigos Que sí Vamos a hacer esto 300 600 900 900 Vamos a abrir primero este cristal, güey Y ya de ahí pasamos A los cristales de romance ¿Ok? Ahora sí Viene lo bueno, amigos Viene lo bueno, chavos Se viene la dúplica de Hulk O de O de Gambito de nuevo, güey O incluso Southspot, güey Su dúplica sería increíble también, amigos Primera vez duplicada, güey Primera vez duplicada, güey No la tenía yo duplicada realmente Entonces Es F Es F Pero La dúplica Está bien La dúplica está bien, güey Está bien la dúplica Incluso El El Armando La tiene en rango 3, creo, eh No está mal No está mal Pudo haber sido peor Realmente A ver Ahora sí, chavos A ver Aquí Creo que estaría bien Que nos den Que nos den a Domino O a Gata Negra, güey Gata Negra estaría increíble Imagíname Den 4 Gatas Negras, güey Esto estaría increíble, chavos Vamos a ver Por favor Ok, ok, Epic Give me a second Give me a second Vamos a ver Güey Son mamás Y me dan a Moyo Por favor, Moyo no, güey Moyo no, güey No quiero a Moyo Ni al Ni al Iron Man Ya los tengo Ya hice esas misiones, güey Denme a Domino O Black Cat ¡Ay, quédate! ¡Sí! ¡So! Ok Ok Queremos más Black Cats Más Black Cats O sea Esa es primera vez Duplicada de la Black Cat Amigos Esto está bien Esto está bien, güey Más Black Cats Denme a más Black Cats Más Gatitas Más Gatitas ¡Ojo! ¡Oh! Ya nos dieron al mejor Bueno, al luchador Eh... Que prácticamente Se va a venir hasta el final Del evento ¿No? Un selector Creo Ya tenemos a Mujer Invisible No está mal No está mal Luchador nuevo Me gustaría la duplica de Domino Pero me gustaría Más singularidad De mi Black Cat ¡Ay, quédate! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Será que ya sube mi prestigio? Todavía Yo creo que una Black Cat Más, amigos Una Black Cat Más Tal vez lo subiría, eh Pero sigo Sigo un poco triste Amigos, realmente No puede ser Que no nos hayan dado Ninguno de 7 En esos 80 cristales Míticos, güey ¡Dúplica de Ángela! ¡Ah, no! ¡No la tenía! ¡Ah! Pensé que la tenía, güey Ok Ya está por 40 Nuestra Nuestra Black Cat Lo cual está bien Tenemos todavía Más cristales, chavos Estaba guardando Este cristal Para una ocasión especial Y vean Esto es especial Esto es especial, amigos Aquí Me gustaría duplicar Como ya tengo a Ángela Me gustaría Que me dieran al Capi O la duplica De Hulk Buster, güey Cualquiera de esos dos La duplica de Namor No estaría mal Entonces Vamos a ver Moyo, pues ya Se va a venir ¡Y Cataí! ¡No! O sea, es nuevo, güey Es nuevo, güey Pero ¡Ay! Quería ese Hulk Buster, amigos ¡Ah! Quería el Hulk Buster, amigos O sea, al final ¡Wow! Un chico de luchadores De 7 estrellas Nuevo, güey Vean esto A ver Vean esto Yo nomás digo Que ya tengo 5 luchadores nuevos De 7 estrellas Y de 7 estrellas En total ya tengo ahora 66, güey 66, amigos Así que Pues bueno Chavos No se No se desesperen Se vienen Más aperturas Así que Chavos Revienten este botón de like Y les recuerdo Vayan a suscribirse Vayan a suscribirse Al canal de Dan Epic We Tenemos que llegar A la meta A ver Antes de Terminar este video Estamos con 11,300 Suscriptores 11,300 Suscriptores En el A ver Vamos a mostrárselos Aquí 11,300 Suscriptores En el canal De Dan Epic We Amigos Tiene que llegar A 11,500 Así que Tenemos que subir A eso Chavos Tenemos que subir A eso Así que Pues bueno Chavos Ya saben Que si les gusta Este tipo de videos Pues dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo Suba video Y sin más Nos vemos En un ratito más Muy seguramente Bueno chavos Pues tenemos 40 más Para abrir Vamos a ver Si tenemos suerte Men Vamos a ver Si tenemos suerte Wey Y yo creo Que en esta Wey Voy a abrirlo Sin salirme Men Yo creo Que aquí están Todos los 7 estrellas Que no nos dieron En los primeros 80 cristales Que abrimos Chavos Se vienen Los primeros 10 Ninguno Nuevo Wey Ok Era el que Menos quería Wey Porque no mames Ya hicimos La misión De mollo Pero 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 Por fin Wey Por fin Amigos Por fin Wey Uno Wey Por fin Wey Que buena Duplica La verdad Que buena Duplica Wey Por fin Wey Ah Ya me llegó Ah no Me llegó La notificación Del cargo Por fin Wey Vamos Otro Otro Amigos Otro Venga Otro De 7 Wey Otro De 7 Wey Ah ya me llegó El dinero Igual Por favor Por favor Ok Uno de 6 Algo de 7 Aquí Nada Men Nambra Este fue Pero horrible Chavos Al menos Ya Ya no me voy Tan triste Wey Porque ya Al menos Amigos Me dieron Un cristal Eh perdón Un mollo De 7 estrellas Al menos Ya me dieron Uno Habría sido Perfecto Que nos dieran Más O un cristal Nexo De 7 Wey No aparece Uno moradito Aquí Wey Nada Men Uy Ah Lo vi Moradito Wey Y dije Que loco Men Que loco Últimos 10 Amigos Al menos Ya me siento Ya me siento Ya me siento Un poco Más tranquilo De que me dieron Otro Otro Uno Uno de 7 Amigos Vamos a ver Es lo que hay Amigos Es lo que hay El que menos Queríamos Nos lo dieron Y al menos Lo duplicamos No Está bien Wey Realmente Uno de Uno de Siete Aquí No está mal Wey La verdad No está mal Conseguimos A mollo De siete Estrellas Que loco Quiero ver Cómo va a estar Mi stage Uy Que cerca Men Que cerca Quedamos De otro Cristal De siete Wey W keen Woke Que es bueno Sin duplica Merece El rango Dos Es bueno Sin duplica Definitivamente No sabemos Si merece El rango Dos Porque La duplica Le ayuda Bastante Realmente Uff, no nos dan esquirlas de 7 Nosotros, en los otros En los otros paquetes Yo creo que eso ya lo vamos a guardar Vamos a ver que nos podemos comprar, a ver Definitivamente nuestro prestigio No subió más, pero al menos Hoy duplicamos al gambito Pero Esta oferta definitivamente La voy a comprar Y esta También, amigos ¿Por qué? Porque mi prestigio de reliquias Realmente es muy malo, amigos Comparado a otros Obviamente mis reliquias son muy bajas Entonces La reliquia Que ahorita más prestigio Me da Creo que es esta, Eric Tú que estás por aquí Nos puedes confirmar Pero creo que si Creo que si Gamora Sería la mejor Y Veamos Tengo ¿Qué debo Debo de tener? Era algo que tenía por aquí ¿Qué era? La reliquia de 6 Amigos Puta, wey Que si nos dan Que si nos dan A Gamora aquí, wey Sería increíble, chavos Oh Puedo reclamar la otra Sí es cierto Scarred Witch Es nueva Vamos a reclamar el Taller 10 Reliquia nueva Pero Ojo Se me estaba olvidando Que podía reclamar esto Ay, wey ¿Qué pedo? A ver What the heck No se me han sumado ¿Qué pasó ahí? Ahora sí Un intento más, amigos Un intento más Gamorita Vente para acá Gamorita Vente para acá Gamorita Ay, como no brincó En tormenta, men En tormenta habría sido Duplicada Otra reliquia nueva, men No Pura Pura cosa nueva Nos dieron, amigos Joder Tío A ver Tenemos 1286 De prestigio Qué loco No me nos dieron 10 puntitos más, wey Ja, ja, ja Ya es algo, wey Ya es algo, men Ya es algo Ok Este Bueno Pues eso sería la apertura Por el video, chavos Ok Ahora sí Los dejo No Gracias.